Bueno, pues saludando a todos nuestros internautas y al auditorio del canal digital de YouTube, Agencia de Noticias Notigerma, estamos con el ingeniero Aarón Flores Estrada, él está ya, este, ha levantado la mano ya como candidato a presidente municipal de Mazatlán, candidatura independiente, ¿cómo va la recolección de firma y cómo va el proyecto? Pues va muy bien, buenos días a todos del auditorio, buenos días a, gracias a ustedes por entrevistarme, quiero decirles que va muy bien el proyecto, ahorita estamos ya en el conteo que hicimos el día de ayer en la noche, nos arrojó la cantidad de firmas de 9.176, ya estamos prácticamente con esta cantidad amarrando pues lo que viene siendo el proyecto de la candidatura, ahorita soy precandidato, pero ya con estas firmas pues ya creo yo que ya estamos ya en la antesala de recibir nuestro registro, solamente faltaría entregar ya toda la documentación, este, al día, a partir del día 4 de marzo haremos la entrega, y ya ellos, este, contarían ya los, 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 todos, cada una de las firmas, quiero decirte que nos piden 6.425 firmas, de las cuales tenemos 9.176, eso es lo que vamos ahorita, agradezco al pueblo de Mazatlán, a todos, a todos, a los medios de comunicación, a toda la gente, ¿verdad?, hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes y ancianos, o de la tercera edad, que nos han apoyado, este, sin ningún límite, hemos estado recorriendo todas las colonias, hemos estado poniendo módulos, tenemos módulos en distintas partes, como aquí en la presidencia municipal, en el seguro social nuevo, en el mercado de la Juárez, en el mercadito del Conchi, recibiendo ahí cada uno de los ciudadanos que acuden ahí para que nos aporten la firma, con la copia de la credencial, aunque hoy ya no es muy necesaria la copia de la credencial, pero sí la clave del elector, nos la están todavía pidiendo. ¿Cómo sientes a los ciudadanos de Mazatlán frente a las candidaturas independientes, fuera de partidos políticos tradicionales? Las veo con esperanza, las veo con esperanza del cambio, las veo con la esperanza de que se construya un nuevo gobierno aquí en Mazatlán, los veo con mucho entusiasmo, dicen que van a, van a, ya a decidir participar en las candidaturas independientes, porque es una nueva opción, y quieren ya no más de lo mismo, eso es lo que comenta la gente, y eso es lo que está diciendo por todos lados. Y yo pues, este, creo que también es correcto lo que mi pueblo está, está diciendo, es correcto lo que está comentando, porque pues estamos viendo que, pues este, la gente quiere algo. Seguramente desde las candidaturas independientes en las presidencias municipales, se construyen proyectos ciudadanos en los funcionarios, en quienes estén ahí a cargo. Por supuesto, ¿verdad? Todos los funcionarios que van a formar parte de mi administración, cuando yo sea presidente, ¿verdad? Voy a, se van a ser puros ciudadanos, apartidistas. Cualquier, cualquier ciudadano puede ser funcionario de la presidencia municipal con este proyecto, con las candidaturas independientes o ciudadanas. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún partido que nos indique de quiénes deben de ser o van a ser los funcionarios. Son los ciudadanos los que van a ser este gobierno. Son 180 funcionarios, hombres y mujeres, de primero, segundo y tercer nivel, los que van a formar parte de este gobierno. Y también los proveedores también van a ser parte de ciudadanos, ya no solamente los que digan ellos, sino los que ofrezcan, ¿verdad?, el mejor servicio y su buena participación para beneficio de toda la gente. O sea, bien, los mil o quinientos y tantos millones de pesos que reciben el municipio de Mazatlán de su presupuesto va a ser distribuido equitativamente con los ciudadanos a través del ejercicio de los funcionarios y la participación de los comerciantes y empresarios de todos niveles como proveedores del ayuntamiento. ¿Hay un acuerdo entre candidatos independientes de cerrar filas, fortalecer este proyecto de ser un ungido, un candidato independiente que tenga mayor presencia? ¿Todos cerrarán filas? Hay un acuerdo, quiero decirlo con todo respeto, un acuerdo de caballeros ahorita. Yo tuve una reunión con alguno de ellos y me dicen lo siguiente, que si yo soy el que salgo adelante con las firmas y el registro, y si ellos no, ellos se unirían a nuestro proyecto. Eso es lo que hay nada más al respecto ahorita. Yo también veo muy buena actitud de parte de ellos. Y yo también lo digo, si yo en caso de que no saliera, no lo fuera, pues también haría lo mismo, ¿no? Porque es necesario que se construya un gobierno de ciudadanos en Mazatlán y en Sinaloa también. ¿Hay proyecto y hay equipo de trabajo y experiencia con Aarón Flores sin duda? Por supuesto, yo soy empresario de la construcción, soy ingeniero civil titulado y también consejo de la profesional, ¿no? Presidente municipal de Rosario. Así fui, presidente municipal del municipio de Rosario, ahí también tuve una gran experiencia. Hoy tengo más edad y tengo más experiencia, voy a aportarla aquí a Mazatlán. A eso vengo a aportarla, a eso estoy, en eso estoy para aportarla, y creo yo que vamos a hacer un gran papel, ya que seamos nosotros pues declarados candidatos, ¿verdad? Y después presidente municipal. Bueno, pues es el testimonio del ingeniero Aarón Flores, candidato independiente ahora ya en proceso de registro, donde nos comparte que ha rebasado ya por mucho las firmas que solicitan del INE para el registro de la candidatura independiente a presidente municipal por Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias, estamos en contacto.